Hoy el programa en red se traslada hasta el Rocío para conocer cómo a través de diferentes dispositivos podemos desde realizar compras online de artículos relacionados con la romería a estar perfectamente informados de todo lo que acontece durante este Rocío 2017. La Plataforma de Gestión de Emergencias de Andalucía va a distribuir durante este Plan Romero 2017 centros de coordinación móviles en Cádiz, Huelva, Sevilla y en la propia aldea para poder localizar con precisión cualquiera de las hermandades. Esos operativos no solo están conectados con los centros de coordinación móviles sino que también están conectados con los centros de coordinación estables formando una red de conexiones de forma que toda la información de cualquier persona que en un momento dado tiene una emergencia y da un aviso al 112 es compartida inmediatamente entre todos los actores de la emergencia. La aplicación gratuita Plan Romero 2017 permite consultar información sobre los itinerarios y horarios de pasos por puntos estratégicos de las 119 hermandades que peregrinan este año a la aldea del Rocío. Todas las paradas, esta hipernota y pasos que hacen las hermandades durante todo el recorrido y además hay un visor cartográfico que además puede navegar a través de él con la posición tuya de tu propio móvil y donde te indica dónde estarán, dónde están localizadas las hermandades que están localizadas, que son 60 y el camino que hacen estas hermandades. Otra de las posibilidades que ofrece esta APP es la localización en tiempo real de las hermandades que llevan instalado un dispositivo GPS en su sinpecao. Las tres variables que se usan para ubicar ese dispositivo de seguimiento en unas hermandades u otras pues son el número de peregrinos que va con cada hermandad, otra es el camino que recorren y otra variable es el nivel de riesgo que se tenga en ese camino. Diego, rociero de la localidad malagueña de Ronda, creó en el año 1996 la web rocio.com. El objetivo es difundir la devoción y el conocimiento del rocío y la devoción a Nuestra Señora la Virgen del Rocío y con los conocimientos que tenía de informática y de haber ejercido anteriormente pues me ilusionó mucho el empezar con una página y empezar en internet con este motivo. Aunque las redes sociales son de vital importancia para la participación de los usuarios de esta web la sección llamada Foro del Rocío es una de las que más orgulloso se siente Diego por su marcada labor social. Ya el foro ha recaudado más de 160.000 euros en labores sociales en diferentes países del mundo desde el Congo a Brasil, a Perú, a Bolivia, en todos los lados. Hemos establecido, ¿qué te digo? Máquinas de coser y talleres de costura en Camerún, hospital en Mozambique unas guarderías para niños en Ucrania. El comercio online también se está abriendo hueco en esta fiesta tan popular. Vestidosdesevillanas.com da la posibilidad de comprar vestidos exclusivos a través de internet. En el sector de internet vemos y nos hemos dado cuenta que han cambiado los consumos muy rápidamente por la implantación de las nuevas tecnologías, los smartphones, las tablets, los ordenadores portátiles y el ritmo que llevamos todo diariamente de vida es muy rápido. La seguridad en las compras online sigue siendo uno de los grandes hándicaps para este tipo de plataformas. Busca mucho el tema de plazos de entrega, calidades, seriedad, sobre todo este tema es muy importante. Para nosotros la seguridad de la página web y en las compras online es fundamental. Por lo tanto la plataforma de pago ni siquiera pertenece a nosotros sino pertenece a un banco. Y por nuestra parte lo que tenemos es un certificado HTTPS, SSL, que permite que las transacciones queden totalmente securizadas. Laura, como usuaria de esta plataforma, se sorprende de lo mucho que está cambiando en los últimos años la oferta a la hora de comprar cualquier tipo de prenda en el sector de la moda flamenca. Podemos encontrar todo el catálogo sin necesidad de tener que ir a la tienda física. Por lo tanto no tenemos que desplazarnos y tenemos todas las tallas, colores y a la hora del pago es mucho más seguro. El calzado especializado para la romería fabricado en Valverde del Camino en la provincia de Huelva también se está comercializando a través de la red de redes. La tienda online nace sobre el año 2004 aproximadamente. Fue la primera tienda online que se hizo en Valverde. Entonces descubrimos y digo, bueno, ¿por qué no hacemos una tienda online que ya en aquel momento se estaban iniciando las primeras? Y entonces no teníamos ni que andar hablando con los clientes, sino que el cliente directamente ya podía hacer la compra vía internet. Las redes sociales se han convertido en un elemento esencial para la promoción y solucionar cualquier tipo de reclamación del comprador. Utilizamos Facebook, Instagram, utilizamos todo tipo de redes sociales que están a nuestro alcance y que nosotros controlemos. Aparte de mandar también email, de información, de hacemos promociones, un poco de todo. La tecnología abre todo un abanico de posibilidades para disfrutar un año más de la romería de la Virgen del Rocío.